Bueno, buenas virtuomaniacos, hoy vamos a hacer un vídeo un poquito especial No le voy a meter edición, aunque me equivoque, aunque me trabe Aquí va a ir totalmente en bruto, ¿vale? Vamos a intentar hacer un vídeo blog donde os voy a intentar explicar un poquito Dónde vamos a llevar este canal, qué es lo que estamos haciendo Y qué es lo que queremos conseguir, que creo que es bastante interesante Y sobre todo también enseñaros algunas cositas que tengo por aquí En fin, simplemente era comentaros esto Y ya sabes, si te gustan las nuevas tecnologías y la realidad virtual Suscríbete al canal y si te gusta el vídeo, dale al like Bienvenidos a mi canal, soy Alejandro VR Y hoy vamos a hacer un vídeo blog para contaros un poquito las cosas que vamos a hacer en este canal Qué es lo que vamos a intentar conseguir y algunas cositas más Pero antes que nada, quiero daros las gracias a todos por haber alcanzado la cifra de los 20.000 suscriptores De verdad, os doy muchísimas gracias porque yo jamás pensé que llegaría a esta cifra De hecho, la veía como algo totalmente lejano No consideraba que la realidad virtual, a día de hoy, pudiera alcanzar una cifra tan importante Porque claro, evidentemente este no es un canal exclusivo de gameplays que podemos atraer a otro tipo de público Sino que nos dedicamos 100% a la realidad virtual Y estamos creando la mejor comunidad de habla hispana que hay actualmente en todo el mundo Y no es porque lo diga yo, es que ya directamente me lo están diciendo los desarrolladores, los fabricantes, etcétera, etcétera, etcétera Así que de verdad, os tengo que dar las gracias a todos vosotros Por estar creando esta pedazo de comunidad que estáis haciendo alrededor de este canal Y bueno, sin mucha más dilación, vamos a pasar con algunas de las cosas que quiero contaros Para ver qué es lo que vamos a hacer con este canal y hacia dónde lo vamos a intentar llevar Por un lado, quería comentaros la cosa más importante Que vendría a ser, que ya sabéis que yo estoy emitiendo en Twitch todos los martes y los jueves a las 10 de la noche Y que he creado un canal secundario aquí en YouTube, vale, directamente para subir todos esos directos Sé que a lo mejor no son los vídeos ideales para mucho tipo de personas Es decir, hay mucha gente que no le gustan vídeos largos y lo puedo llegar a entender Pero sí que es verdad que hay mucha gente que sí que consume ese tipo de vídeos Porque se lo ponen tipo podcast, etcétera, etcétera, etcétera De todas formas, en el cajón de información tenéis el link por si queréis suscribiros Es básicamente los directos de Twitch resubidos a un canal de YouTube Totalmente ajeno a este canal para que no interfiera con todo el tema de las búsquedas Todo el tema del posicionamiento, que no haya problemas a la hora de mostrar vídeos largos Y que YouTube deje de recomendarlos porque la gente pasa de verlos, etcétera, etcétera, etcétera Es un canal totalmente secundario Y bueno, ya comentaros que si queréis ver los directos en directo Que estoy directamente, valga la redundancia, en Twitch todos los martes y los jueves a las 10 de la noche Así que estáis invitados a que os paséis por allí Ahora vamos a hablar un poquito de este canal El canal principal, el canal de Alejandro VR, que soy yo, vale, Alejandro Para los amigos me podéis llamar Alejandro o me podéis llamar Alejandro Yo no tengo ningún problema porque me llaméis Alejandro, incluso Ale Que es comúnmente me suelen llamar por aquí Aquí en Andalucía el Alex no existe, directamente es Ale o Alejandro Así que a mí, como queráis llamarme, vale Simplemente que lo sepáis Bueno, pues aquí en el canal de Alejandro VR lo que vamos a intentar es enfocarlo A todas esas novedades interesantes Todo eso que podamos hacer que realmente puede llegar a interesar sobre la realidad virtual Y he visto que últimamente hay un crecimiento bastante importante De hecho me lo habéis dicho vosotros mismos en los comentarios Que os gustan los vídeos de noticias Porque es una forma de poneros al día de una forma rápida, concisa y sin mucho lío, vale Y aparte de una forma bastante audiovisual Porque suelo intentar buscar toda esa información y mostrarla en los vídeos Así que he pensado hacer lo siguiente No sé qué es lo que os va a parecer Pero me gustaría de verdad que me comentarais vosotros qué os parece esta idea Ahora mismo estamos publicando un vídeo los lunes Es decir, el lunes se publicaba un vídeo de noticias La idea es hacer lo siguiente Los lunes ahora mismo se va a mantener o se va a mantener entre lunes y martes Ya dependerá del número de noticias que haya Pero he pensado en intentar incluir otro vídeo más ¿Por qué? Porque haciendo estos vídeos de noticias me he dado cuenta Que muchas veces me dejo noticias importantes en el tintero O noticias que pueden llegar a interesar a una parte del colectivo de realidad virtual Por ejemplo de Playstation VR o de Oculus Quest o de PC VR Entonces sí que es verdad que aún últimamente hay bastantes noticias Es decir, se podría hacer varios vídeos a la semana Englobando pues cuatro o cinco noticias Así que estoy planteándome hacer eso Obviamente tienen que ser noticias interesantes Lanzamiento de juegos que parezcan bastante buenos Por lo menos para los dispositivos que tenemos Y demás historias Así que voy a hacer la prueba esta semana Por ahora hemos tenido el vídeo de noticias del martes Que la verdad está funcionando bastante bien Aunque el de la semana pasada funcionó mucho mejor Y evidentemente quería haberlo publicado el lunes Pero bueno ya sabéis Estuve 12 horas en directo en Twitch Haciendo un especial Que por cierto Sorteamos más de 20 juegos Entre ellos Skyrim VR Resident Evil 7 Walking the Sign and Signers E incluso sorteamos un Hal Life Alex Os lo digo Por si me queréis seguir en Twitch Que yo creo que os merece la pena En fin, no me enrollo más Que no quiero hacer mucho spam Lo que quería comentaros era Pues que eso Que el lunes no pude hacer el vídeo de noticias Porque llegué reventado del domingo Me pegué 12 horas Terminé a las 2 de la mañana La verdad es que el lunes por la mañana Estaba reventado Incluso me grabé Pero bueno Era ya sin ganas No veía directamente las letras Me dolía la cabeza Estaba molido directamente De haberme llevado 12 horas aquí sentado Aunque bueno Me voy sentando y levantando Y la verdad es que Bueno Estuvo muy bien Me lo pasé muy bien Pero es verdad que el lunes Tenía una resaca impresionante Y no pude sacar el vídeo del lunes Lo saqué el martes Y a lo mejor Por haber sido un martes No está teniendo la repercusión Que a mí me hubiera gustado O simplemente a lo mejor La carátula no ha sido la impactante O el título No ha sido lo suficientemente importante Como para que la gente entre en el vídeo No sé O simplemente son noticias Que están muy trilladas Y a la gente no le interesa La verdad es que no sabría decir La idea es esa Publicar un segundo vídeo De noticias esta semana Vamos a ver cómo evoluciona Vamos a ver si realmente funciona Creo que puede llegar a estar bien Son vídeos que de verdad os digo Son muy complicados Posiblemente sean de los vídeos Más complicados Que hago yo aquí en el canal Evidentemente podría complicar Todo muchísimo más Con más edición Efectos y demás historias Que no suelo hacerlo Porque si no ya se miría La vida en ello Y en este tipo de vídeos Pues tienen un resumen Tienen un guión Que esto es muy importante Por ejemplo El guión del vídeo de noticias Que publiqué el martes Son cuatro páginas Vamos de hecho Vale no lo tengo por aquí Iba a enseñarlo Pero lo he tenido que tirar ya O lo he puesto para reciclar En la impresora Son cuatro páginas Cuatro páginas Completas de información Que tengo que leer Que me tengo que aprender Y que tengo que saber Para poder hacer el vídeo En fin Que es mucho jaleo Y lo que voy a intentar Esta semana Es traer otro vídeo De noticias Por otro lado Tenemos el visor chino El visor chino La verdad que Se me está tragantando Un poquito Y os tengo que contar La verdad Ya sabéis que yo aquí No os voy a engañar nunca Y creo que siempre He sido así de fiel Y voy a seguirlo siendo Siempre Este visor Nos lo mandó Directamente la compañía Y la verdad Que aunque al principio Estaba bastante entusiasmado Porque era un visor De 4K Y demás historias Cuando lo empecé a utilizar Se me atravesó Un poquito ¿Vale? Ya os contaré En la review Tengo que hacerla De verdad que lo haré Lo haré Os explicaré un poquito Qué es lo que pasa Con este visor Pero está muy lejos De los visores De otras compañías La verdad Es que se ha quedado Bastante lejos De hecho creo que hay Algún youtuber por ahí Que anglosajón Que publicó un vídeo Diciendo que era El único visor De realidad virtual Que la ha llegado a marear O algo así ¿Vale? Ya os contaré Porque el visor Tiene traya En fin Y básicamente Eran estas cositas Yo creo que Los vídeos de noticias Pueden funcionar bien No sé qué es lo que pensáis Vosotros Dejadme un comentario Debajo del vídeo Diciéndome qué es Lo que pensáis de esto De publicar varios vídeos De noticias a la semana La intención es Que cuando se junten 3 o 4 noticias O 5 noticias Más bien Hacer un vídeo No quiero decir Que esto vaya a ser De forma constante Es decir No os puedo decir Pues mira Los martes Y los jueves Vais a tener vídeo De noticias Porque realmente No sé cuándo Van a ser publicadas Las noticias Hoy por ejemplo Ya me he hecho un resumen Que ya voy por 4 páginas También Del lunes a hoy 4 noticias interesantes Que creo que merecen La pena comentarlas Así que ese vídeo Posiblemente Se lo haga mañana ¿Vale? Para tenerlo mañana Pero bueno Básicamente Me gustaría saber Qué es lo que opináis Vosotros sobre el tema este Por supuesto Habrá reviews Habrá juegos Habrá de todo Otra cosa también importante Antes que se me olvide Que me gustaría comentaros Y que me gustaría saber Qué es lo que pensáis vosotros Hice un directo Jugando con la comunidad Alcontractors La verdad es que ha tenido Una aceptación bastante buena Yo no me esperaba Que la gente Viera tanto ese vídeo Creo que ha alcanzado Ya las 4.000 visualizaciones Para mí es Un puntazo La verdad Entonces estaba pensando No sé qué os parece Intentar dedicar Algún que otro directo No por supuesto todos Pero sí que algún otro directo Para jugar a juegos Con vosotros Es decir Directamente con la comunidad No sé qué es lo que os parece No sé cómo lo veis Pero bueno Me gustaría intentarlo Sobre todo para traer Ese tipo de contenido al canal Contenido divertido Contenido entretenido Y que nos lo pasemos Por supuesto Todos muy bien ¿Vale? Esa es la idea Algo muy parecido también A lo que hice en Twitch Todo hay que decirlo En fin Virtuomaniacos Básicamente todo esto Era lo que quería comentaros No sé qué es lo que os parece No sé cómo lo veis Por cierto Estoy enamorado de la cámara Me olvidaba comentarlo Me llegó el sábado Lo pasé fatal Porque no era capaz De configurarla Al final me llegó Un cable que me faltaba Que era el cable micro HDMI Para poder conectarla al PC Poder utilizarla Directamente como webcam Es la webcam Que voy a empezar a utilizar De forma virtual En todos los directos Me falta un cable Porque llegue Que es el de alimentación Que me llega teóricamente Mañana jueves Y a partir de ese momento La empezaré a utilizar Siempre en los directos Y en todo ¿Vale? Creo que da una calidad Bastante aceptable Todavía me estoy peleando Un poquito con el tema De la iluminación No sé cómo lo veis vosotros No sé si se me ve Lo suficientemente nítido Si no se me ve nítido Si está haciendo Un buen bokeh ¿Vale? Es decir El efecto este De profundidad De difuminación No sé si a lo mejor Tengo que comprarme Un objetivo un poquito mejor Ya sabéis Los que entendéis Bastante de fotografía Me gustaría saber Vuestra opinión Porque creo que La verdad Lo que quiero es Traeros la mejor calidad posible Es una Panasonic Lumix X80 ¿Vale? Es decir Es una cámara Mirrorless Del 2016 Si mal no recuerdo Vi una oferta Y como la Canon La tenía estropeada Me tiré de cabeza Por ella Y la verdad Es que me está Me está gustando Y sorprendiendo Bastante la calidad No sé qué opináis vosotros Yo personalmente Es que estoy con la cámara Que parezco que Un niño con una piruleta De verdad Es decir A todo el mundo le digo Oye ¿Qué te parece la calidad De la imagen? Porque es que me encanta En fin No me enrollo mucho más Muchas gracias a todos Por ver el vídeo De verdad Ya sabéis Si os gusta el vídeo Dadle al like Y compartidlo Que eso ayuda un montón Recordad que os podéis Hacer mecenas del Patreon O miembros Aquí mismo En el canal de YouTube ¿Vale? Que eso me ayuda bastante Para seguir con esto De hecho este mes La publicidad Se ha ido al garete Prácticamente No he cobrado nada De publicidad Y como sigue así la cosa A lo mejor Se complica un poco Porque yo me estoy dedicando De esto De forma totalmente profesional Así que si podéis Echarme un cable en Patreon O como miembro de YouTube Yo os lo agradecería mucho Y ya lo que voy diciendo siempre ¿Vale? Ya nos vamos viendo por aquí Venga Hasta luego Madre mía lo que echarlo A mí ni me hace falta Aquí yo Ni me hace falta de nada Que no sé ni el tiempo Que habré estado A ver cuánto tiempo he estado 12 minutos aquí Sin parar Y sin nada De verdad Que es que Ya me lo decía mi madre Niño Métete a político Que hablas mucho Pero nunca dices nada En fin Venga Hasta luego Y ya me hace falta de nada